Buenas noches, damas y caballeros, aquí en Salsa, la orquesta de este servidor, Eddie Santiago, un inmenso placer estar aquí con Raulito y con Ismael, disfrutando nuestra música latina, Salsa, para ustedes, lluvia. Lluvia, lluvia. Lluvia, lluvia. No me digas nada, ya lo sabía, que nuestro romance acabaría. No, no me digas nada, quiero más palabras, porque aún siendo tuyas me lastima. No, no me digas nada y márchate, no llames amor a tu hipocresía. No me digas nada, el tonto aquí he sido yo, me dañaron rosa tus espinas. Lluvia, lluvia. Lluvia, lluvia. Tus besos fríos como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando, mi alma, mi cuerpo y mi ser. Lluvia, lluvia. Lluvia, tus manos frías como la lluvia, que día a día fueron enfriando, mi ardiente deseo y mi piel. Ahora tengo que olvidar, ahora tengo que escapar de tus recuerdos y tratar de ser feliz. Otra, que no me trate como tú, que me ame como tú, nunca amará. No me digas nada y márchate, no llames amor a tu hipocresía. No, 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 si me dañaron rosa tus espinas. Lluvia, lluvia. Llesos fríos como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando, mi alma, mi cuerpo y mi ser. Lluvia. Tus manos frías como la lluvia Que día a día fueron enfriando Mi ambiente de deseo y mi piel Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi ambiente de deseo y mi piel ¿Qué nos pasó? Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Mi ambición fue poseerte y quererte Sí, sí Con mi locura de amarte Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Y derramar en tu cuerpo Y siempre amarte, amarte, amarte Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Pero que yo, 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 yo Yo quería tenerte Saciarme de ti Y no me dejaste Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Y tú no has podido quererme Y simplemente porque no has querido intentarlo Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Socavar tus adentros querías Sin embargo no me comprendías Lluvia Me sonrío como la lluvia Yo trataré de ser feliz Con otra No me digas nada Y márciate Lluvia 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 Gracias.